Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela El día de hoy les quiero enseñar un poquito, bueno, les voy a enseñar qué es lo que yo llevo en mi maleta y en mi bolsita de mano cuando viajo Esta vez me voy a Corea, para cuando ustedes vean esto, pues ya estaré yo llegando a Corea Ahorita lo que les voy a enseñar es lo que llevo como en mi bolsa de mano Generalmente viajo, si vamos a Corea, viajo con muchas maletas Dos maletas grandes, una maleta chica, mochila y bolsa Esta vez voy sola y voy poquito a tiempo, así es que voy a llevar dos maletas grandes y pues aparte llevo una mochila Usualmente viajo con esta mochila, porque esta mochila tiene pues aquí su compartimiento para meterla en esta hora Llevo esta mochila Y llevo esta bolsa Porque Quería, esta bolsa me la compré apenas Porque aquí le cabe perfecto mi computadora Porque ahí dicen que quiero salir y llevar mi computadora Pero no quiero llevar mochila porque pues no sé, a lo mejor no va con el look que quiero ese día o algo así Entonces decidí comprarme esta y le caben un montón de cosas Por lo general si viajo durante un tiempo largo llevo mi computadora Para pues ver series, ver películas, editar, poner videos, hacer transmisiones, etc. Entonces la computadora es súper importante Otra cosa que siempre llevo obviamente es mi teléfono Mi teléfono porque pues con este grabo tomo fotos Y etcétera, etcétera Aparte del teléfono llevo una batería Porque pues por lo general se ocupan muchísimo cuando estás fuera todo el día Lleva, los llevo siempre cargada Que te sirve ya sea para el teléfono O si traes un aparatito de internet que rentes Te sirve también para eso Aparte de eso por lo general cargo con el disco duro Porque puedo poner aquí ya sea archivos Que no me quepan en la computadora O también series que tenga yo guardadas aquí para ver Ya sea en donde me quedo o en el avión, etcétera, etcétera Porque soy de esas personas que casi no duermen en el avión Entonces para eso también Lo que hago usualmente es que tengo Netflix Y descargo series Entonces si en el avión Muchas de las películas que están en el avión ya las vi O porque las vi en el cine O porque las he visto en el avión y no las cambié en tan seguido Entonces trato de descargar varias series o películas Algo que deben de considerar siempre si van a salir de viaje a otro país Es el tipo de conexiones que usan Por lo general yo llevo esta que es para cambiársela a la computadora Esta que es para usar de los que usamos en América Y se puede usar ya como en Corea o en Europa Y bueno, esta vez estaré cargando con la Osmo Mobile Para poder grabar videos y que estén más estables para que ya no me digan Es que te mueves mucho Es que no sé qué Entonces vamos a cargar con la Osmo Mobile Que se va en lo que me llevo en la mano Parece que llevo un montón de cosas pero todo es súper útil Otra cosa que es lo básico Su pasaporte Tienen que llevar su pasaporte Llevo también mi agenda porque bueno pues Aquí programo los videos que voy a grabar Lo que tengo que editar, lo que tengo que subir Y por lo general llevo siempre una foto de Diana y de mi mamá Plumas siempre es súper importante traer Porque tienen que llenar las formas de migración O cualquier cosa que tengan que llenar en el aeropuerto O en el avión es súper importante Traten de que sea negra o azul Audífonos porque pues a veces los del avión no son tan padres O si van a hacer un trayecto antes o después en el metro, etcétera Audífonos siempre Para este viaje pues tengo que llevar obviamente todas mis medicinas Las llevo en la mochila Y si necesito llevar muchas más ya las echo en la maleta Pero las suficientes llevo en la mochila para poder tomármelas Por lo general en el avión cuando me subo yo me lavo la cara Cuando es un vuelo súper largo como el de Corea por ejemplo Y me pongo una mascarilla Si no tienen uno así un botecito chiquito de jabón Pues alguna muestrita de jaboncito está bien para lavarse la cara Y un par de mascarillas para ponerse en el avión Y por supuesto crema Crema porque pues ya cuando lleguen a su destino Yo usualmente una hora antes o algo así Me lavo la cara otra vez, me pongo crema y me arreglo un poquito Para este viaje cargo con una pasta que está muy ad hoc Que me regalaron unos amigos en Corea el año pasado Y pues la uso cuando viajo Trae una pasta chiquita que son como 30 o 50 mililitros Que si se puede pasar en el avión Y si no se puede tengo una pasta miniatura para viajar Otra cosa súper importante Yo cuando me subo al vuelo ya de Corea Siempre, siempre me quito los zapatos Si no me dan pantuflas o así Pues trato de llevarme unas calcetas bonitas Porque ando en calcetas ahí Excepto para ir al baño Para ir al baño siempre pónganse sus tenis Porque... Obviamente también llevo un cepillo Porque bueno uno se tiene que cepillar un poquito Antes de bajarse del avión Para no verse como que acaba de bajar de un avión de 14 horas Y siempre, siempre, siempre En mi mochila llevo una camia de ropa Bueno no una camia de ropa Por lo general llevo un pantalón de pijama Y una playerita extra Para cambiarme Porque pues a mi la verdad es que viajar en un avión Por 15 horas con jeans me parece súper incómodo Mi bolsa de maquillaje Esto está mi bolsa de maquillaje Usualmente el maquillaje no pasa de 100 mililitros Entonces por lo general eso si lo pueden pasar perfecto Por seguridad mi base son 30 mililitros Así es que está súper bien Aparte de eso trato de... En los hoteles usualmente te dan de estos kits para coser Y son muy útiles porque el año pasado yo llegué Y se me rompió el cierre de un pantalón Entonces lo cosí Pues por alguna emergencia o algo así La verdad es que no quita tanto espacio Llevo sal de uvas Porque nunca sabes cuando te pueda doler el estómago Candados para las maletas Y ya por último en mi equipaje de mano Traigo una cartera Que esta cartera por cierto me acaba de llegar La compré en Shane Junto con esta playera Y ahorita bueno cuando les enseñe la ropa que me voy a llevar Les voy a enseñar un par de cositas más que me llegaron En la cartera nada más me aseguro De tener siempre mi tarjeta Dinero Y ya tener mi tarjeta lista para usarla Allá en Corea que es la tarjeta del metro Y ya al final aquí en esta mochila Traigo ya la computadora La Osmo Disco duro La pijama El cepillo El maquillaje Porque obviamente eso lo voy a usar ya hasta que esté en el vuelo Y no Además cuando pasas por seguridad Siempre siempre tienes que sacar tu computadora Y tus cámaras y cosas así Entonces llevo como lo de Electrónicos aquí para no tener que estar yendo y viniendo Y en esta llevo mis mascarillas Mis medicinas Mi pasaporte Eso es solo lo que llevo en mi equipaje de mano Aparte llevo mi maleta Y pues ya les voy a enseñar lo que llevo en mi maleta Oigan pues ya tengo aquí La maleta donde voy a llevar mi ropa Voy a empezar con la ropa que me voy a llevar Me quería llevar este vestido que me llegó de Shein Pero creo que este si está muy delgadito para el clima de allá Porque me juzgan Que que me voy a llevar Que hace frío Que porque no quiero llevar chamarra de invierno Bueno voy a empezar Con las chamarras y suéteres Que son unos cuantos Llevo mi suéter negro Que pues Este me sirve porque me lo puedo poner abajo de cualquier chamarra Y es muy delgadito y está bien Mi chamarra de mezclilla Porque pues está muy cool Y tiene parches Esta chamarra Que también me acaba de llegar De esa full junto con esta playera Y el vestido negro que puse en una foto de Instagram El fin de semana Igual les voy a dejar aquí la foto Son cosas delgaditas Porque es importante que si hace frío Se pongan capas Porque el estilo ante todo Ya han sido muchos años Que he salido todos mis videos Con mi chamarra de invierno Llevo mi chamarra negra esta Que también es de Shein Que les enseñé en otro video Y esta pues La verdad es que yo Todas las veces que me las he puesto Me ha dado muchísimo calor Así es que se ve delgadita Pero no Esta sudadera que me encontré hace rato Que ya no me había puesto Solo me puse una vez También me llegó de Shein Pero pues está parada Entonces me la voy a llevar Y pues este suéter Que es muy suavecito Y muy calientito Porque también está calientito Y está suavecito Pero está delgadito Entonces me puedo poner encima La chamarra de mezclilla O algo así Toda mi ropa interior Siempre la pongo en una bolsa Para que no vaya ahí Toda revuelta con todo Y calceta Y calceta Ropa interior Y calceta Siempre trato de llevar De más Porque pues nunca sabes Qué puede pasar Aquí está el vestido Que les enseñé Hace unos días Esta falda Que también me llegó En el pedido de Zafol Que me llegó La semana pasada Que si la ven así Es Pues como plateada Y de este lado es negra En la foto se ve Que la usan así No sé por qué Yo me la puse De un color adelante Y otro en el otro Supongo que la pueden usar Como quieran Llevo unas mallas Porque pues por si Hace mucho frío Que no creo la verdad Llevo Mi falda de rayitas Que igual se hace chiquitita Y un pantalón negro Y aparte de eso Pues llevo varias playeras Porque igual Pues las playeras Pues siempre es muy útil Llevar varias Roja Negra Y un montón De playeras blancas Esta es mi favorita De estos días Para irme mañana En el avión Me voy a poner Unos jeans Y esta sudadera Que aquí pues seguro Va a hacer muchísimo calor Pero después Llegando a Corea Va a ser muy útil Y en el avión Pues como usualmente Me pongo una pijama Para no ponerme Mi pijama navideña Que voy a llevar Y ver muy ridicular Voy a llevar Estos pantalones Que me llegaron Hace tiempo Y esta sudadera Que me han visto Como mil veces Eso es La ropa negra Esta es para el avión Aparte de eso Llevo en carguitos Llevo una botella De tequila Choco crispies Porque en Corea No hay choco crispies Taquis Arroz Copa Plenguifos Taquichiquitos Taquichiquitos Voy a guardarlo En la maleta Y les enseño A ver si me cabe todo Si no Voy a ver que dejo Ay todavía Me faltan los zapatos Ya esta todo aquí Excepto los zapatos Bueno Y mi desodorante Y cositas así Chiquititas Pero eso cabe Ahora Que zapatos Me llevo Tu cuáles botas Lle y estos Me los voy a llevar Creo que si me voy a llevar Estos Y yo creo que me voy a tener Que llevar estos puestos Porque pues los Estos no se embultó De nada Entonces me caben En cualquier lado Oigan Aparte las bolsas De Shane Me van a servir Muchísimo Porque estoy echando Cosas Siempre Llévense una bolsa O algo así Pues porque Cuando su ropa De interior La pueden separar Cuando ya esta sucia O ropa sucia La pueden separar Y así Y eso es todo Aquí ya viene La botella de tequila Los psicocris Las papas Las zapitas Todo Todo Siento que llevo mucho Pero a la vez Siento que no llevo tanto Oigan Para todo lo que les enseñé Aquí que me llego De Shane Como la chamarra El vestido Este La falda El otro vestido Rojo Y mi monederito Que ya les había enseñado Todo eso Les voy a dejar Aquí abajo Los links Ya saben que pueden poner Mi código de descuento Que les voy a dejar Aquí abajo En la cajita de descripción Para que les hagan Un descuento Del 15% Extra En sus compras No olviden que Hay días en que Tienen envíos internacionales Que son gratis Y tienen un montón De cositas Muy padres Tienen ropa De todas las tallas Las tallas Cambian así Pues de tamaño Porque por ejemplo El vestido Es talla Uno extra grande Pero me quedó Un poco grande Y esta es Uno extra grande Pero me quedó Pues justa Entonces Chequenle bien En las tallas Las medidas Que tiene cada cosa Por si se quieren Comprar algo No importa Si son tallas Extra grandes O tallas normales Siempre chequen Las medidas Y pues nada Eso es todo Por el día de hoy Ya cuando ustedes Estén viendo este video Yo estaré llegando a Corea Así es que pues ya Les estaré avisando Y no se olviden Que van a venir Más videos Voy a estar grabando Videos desde Corea Y voy a estar haciendo También transmisiones Desde Corea Pero las voy a hacer En YouNow No creo que todas Las transmisiones Las ponga directo Aquí a Youtube Pero pueden seguirme En YouNow Diagonal Double Trouble En Corea Para que puedan ver Estas transmisiones Desde allá Y no se pierdan Los videos que vienen Que van a ser Muchos videos de Corea Eso es todo Por el día de hoy Muchas gracias Por ver otro video Y nos vemos En el siguiente ¡Tiang!